Hace mucho tiempo, los 7 Pokémon alfas vivían en armonía, pero todo cambió cuando el Pokémon singular Darkrai atacó. Una batalla entre el bien y el mal comenzó. Los 7 Pokémon guardianes hicieron lo posible para contener el gran poder del Pokémon singular. Galvantula con sus telarañas. Vanette con su insomnio, luchando cada noche sin descanso. Hibno intentando contener desde la mente el poder del temible Darkrai. Golur noble como siempre, ayudando a Hibno en su labor. Escolipid en una jugada arriesgada, lanzando púas venenosas, consiguió aparentemente herirlo de gravedad. Mandibus con su viento afín, dio el paso al más lento, pero poderoso de los 7 protectores. Absol, para este último, concentrando toda su energía vital en un único tajumbrío y con la suerte de su lado, sellar el poder del gran Pokémon singular Darkrai para siempre. O eso pensaron. Lograron contener el poder del temible Darkrai en un objeto llamado la Esfera de los Sueños. Y para asegurarse de que no volviera jamás a nuestro mundo, partieron el objeto en 7 partes iguales. Cada una custodiada por un protector. Dichas partes se le dieron el nombre de pedazos extraños. Y te diría que todo lo que acabas de escuchar es simplemente un mito urbano. Si no fuera por esto. Acabo de reunir todas las partes de la legendaria Esfera de los Sueños. Ahora solo basta activar este objeto para poder invocar al Pokémon legendario y hacerme con su poder. Con este poder podré controlar las 5 regiones para imponer mi buena voluntad por sobre la de los humanos normales. Un mundo donde vivamos todos, sin batallas, sin PVPs, sin obligar jamás a los Pokémon a golpearse solo por el morbo de un combate. Únicamente lo podré lograr deshaciéndome de todos los que opongan resistencia. Aunque eso implique acabar con sus vidas. Y con este artefacto, con el poder de Darkrai en mis manos, la paz será mía. ¡Te invoco! ¡Gran Darkrai! Muy buen trabajo. Con un poco más de práctica llegarás a la liga. ¡Yeah! ¡Ya llegué, motherfuckers! ¡A eso le llamas batalla! ¿O usaste un repelente de talentos? Sí, estoy vendiendo miel a 2000 la unidad y a 1500 por mayor. ¿Cómo? ¿Me dejas en Magikara un millón? Sí, me parece un trato justo. Y bueno chicos, en este video empezaremos con el gran evento de Halloween. Así que tomen su lápiz y papel, porque hoy... Y ustedes, ¿quiénes son? ¿Vas a venir con nosotras por las buenas o por las malas?